Cuentan que en las noches de luna llena surge de entre las viñas una mujer cuya belleza es inalcanzable. Graciela es su nombre, la musa del diamante. La mismísima luna, la primera vez que la vio, descendió a la Tierra para ver si era real. La miró y dijo que no había visto una estrella tan radiante como Graciela. La leyenda cuenta que cuando la mujer se encontró a la luna, le propuso un pacto para que en las noches de luna llena le ayudara a reconocer con su mágica luz los mejores racimos de uva, aquellos de los que extraer el líquido del diamante, del diamante de Graciela. La luna, absorta por su belleza, aceptó aquel encargo que las uniría para la eternidad. Diamante de Graciela, luz de luna llena. Diamante de Graciela, luz de luna.